Hola soy Nani, bueno pues estaba aquí montando mi siguiente modelo, mi siguiente proyecto y bueno como podéis ver aquí hay dos piezas y es que estas dos piezas las voy a dejar en color plástico es algo que no suelo hacer pero bueno en este modelo sí que quiero mantener el color gris que traía la maqueta original y entonces bueno voy a intentar explicaros cómo mejorar un poquito las piezas sin cuando no las vamos a pintar aquí si os fijáis no se ve mucho pero si os fijáis en la imagen la pieza de la izquierda todavía no está trabajada y tiene una línea transversal una línea que cruza que no tiene la pieza a la derecha y eso es porque es una línea de molde no es que sea una línea que tiene que estar es una línea que cuando se ha inyectado el plástico ha quedado en el molde ahí marcada vale entonces bueno he ido lijando y puliendo hasta conseguir el resultado de la pieza de la derecha que está completamente lisa y solamente tiene ya el surco central que sí que tiene que estar y bueno aquí os voy a explicar eso cómo trabajar un poquito la pieza puede ser para líneas de molde puede ser para los puntitos de unión de la matriz de las piezas para cualquier cosa el cómo dejar una pieza completamente lisa y pulida y estas son las lijas que voy a utilizar estas de aquí las primeras son de bandai vale la roja de 400 la azul de 600 y la blanca es de 1000 después por aquí tengo esta que la verdad es que ahora no recuerdo de qué marca era pero bueno como veis es lo mismo lo único que aquí las de bandai tienen una pequeña esponjita vale que hace que la que la una papel de lija sea un poquito más suave cuando más blandito y aquí no lo tiene vale aquí es directamente en el centro que está la lija encima esta es de 1200 o sea es un poquito más fina todavía y después ya está de aquí está de woodhand que es de 10.000 vale esto es una exageración esto es para pulir vamos a ir viendo poco a poco cómo hacemos el proceso la gracia es empezar con bueno con la de 400 y acabar con la de 10.000 normalmente no hago todo esto pero no os vamos a hacerlo así para que se vea bien bien el cómo queda el lijado ah la lija de 400 hay que tener cuidado porque es muy abrasivo vale entonces tenemos que tener un poco de cuidado ahora ya bueno no se aprecia o no pero ya he conseguido que desaparezca toda la línea vale y ahora ya no se ve nada pero qué pasa que ha quedado bueno pues rayado no 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 queda brillante igual que estaba igual de brillante antes entonces ahora lo siguiente vamos a pasar a la de 600 lo mismo contra menos contra más fina sea la lija un poco más alegremente podemos lijar porque no corremos tanto riesgo de destrozar la pieza vale con la de 400 hay que tener más cuidado con esta de 600 bueno no sé si como digo no sé si se aprecia o no pero estamos consiguiendo que esa rascada que se veía en toda la pieza haya desaparecido y poco a poco está más liso ahora ya pasamos a la mil normalmente esta mil es la última que yo utilizo normalmente no algunos polidos tan tan exagerados pero ya que estamos aquí vamos a intentar explicarlo vale entonces aquí como veis ya se va haciendo como menos menos polvillo y estamos consiguiendo dejar una superficie más plana aquí como veis ya vuelve otra vez a brillar la pieza ya prácticamente no se le ve ningún arañazo o sea que ahora estaríamos en un punto bastante bueno ya que tengo la de 1200 y esa parte es dura como digo que es más rígida que la otra vamos a aprovecharla ya que esto es una pieza plana que es un plano aquí vamos a aprovechar para acabar de pulir esto más vale y ahora por último ya para hacerle bueno la pieza brilla bueno igualmente en la imagen sí que veo que está brillando bastante pero no le falta un poquito de brillo para que sea igual que al principio entonces vamos a utilizar esta lija de 10.000 como esto ya es 10.000 que es un grano súper fino lo que vamos a hacer es poner unas gotitas de agua vale humedecer un poquito la pieza y hacerle unas pasadas suaves para que poco a poco vaya recuperando el brillo como digo contra más fina es la lija al principio lo que hacemos es como desgastar la pieza y después poco a poco lo que hacemos es por la pieza está de 10.000 lógicamente es súper súper fina prácticamente no olijaríamos no elija nada de lo único que estamos consiguiendo es pulir y que quede brillante de nuevo no siempre es el final que queremos conseguir que la pieza vuelva a brillar en color plástico ya que bueno después si pintamos y eso que es lo que suelo hacer yo igualmente normalmente no tiene ningún sentido pulir tanto las piezas porque la pintura la imprimación cubre bastante pero bueno así conseguimos si no vamos a pintar la figura que no se le vean ninguna 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 línea de panel ninguna línea de molde y bueno me falta acabar de detallar un poquito esto de hacer el otro lado también pero bueno eso sería todo un vídeo súper cortito de un como digo un hilar muy muy fino vale para que todos los detallitos queden queden bien así que ya sabéis como siempre like suscribir y activar la campana para más nos vemos